¡Felicidades! ¡Ay! Y están vestidas de princesas Sí, abuelita de Blancanieves Bueno, más bien tú eres Negra Nieves En Alemania, han fabricado una cámara insecticida que atrapa cucarachas Inventado, dicen, ¡ah! ¡Solo lo hicieron chiquito! No importa A donde vaya, Chucky me encontrará ¡Sal muy bonita! Gracias Hola No Me enamoré del fútbol por dos cosas Por la pasión que me transmitió mi padre Y por la volea de Zidane En el año 2002 Zinedine Zidane se convirtió en el único futbolista de la historia Capaz de congelar el tiempo No sabemos si se disfrazó de mal Les informamos que ya está disponible la tienda de sociedad meme Con mercancía de la mejor calidad memil Están bien cool ¿O no, Obama? Simón, dame dos para llevar y cállase el hocico Les dejamos el link en la descripción Te traje algo Ábrelo Tómate tu tiempo ¿Cómo fue una chichota? ¿Qué es un termómetro? No es un termómetro Es que salió positivo Te dije, ponte la vacuna No, no seas imbécil Estoy embarazada de ti, güey ¿Pero si yo era así? No, no sé Mire, fíjese que estamos recaudando firmas Para una moción que tenemos De que la gente pueda probar sus armas con gente indigente en la calle No sé si usted nos quisiera apoyar ahí con una firmita Mil gracias Me gusta la gente como usted Me gusta Es que hay muchos en la calle ya Hay que irnos bajando Gracias Busco novia De preferencia la ruca que tenga panzanocha Que tenga tres morrillos de diferente papá No hay pedo Yo le entro, va Así están como las que me gufi Y todo el rollo Y que la morra sea bandida Y que tenga cesárea cachidita del IMSS Acá que parece autopsia Algo bien Interesadas Mándeme un inbox Ya saben que yo arremango Eso nos daba de comer Diosito en el cielo Cuando nos sentaba en una mesa larga Todos los angelitos ¿Qué estás haciendo? ¡Eres un fraude, hombre araña! Y el señor le venía dando como unas cachetadas a su esposa Pero la esposa con carriola y bebé Pero también ha de haber hecho algo Avientame un pedo en la verga Y que los huevos me retache Y me sopleteé los huevos Y en la punta de la verga me deje un pistache ¡Afonso! ¡Ponte verga! Me dicen Romeo 18, 19, 20 ¡Ahí voy! ¡Fuego atrás por mí! ¡Fuego atrás por mí! ¡Faltame, güey! ¡Falta uno! ¡Falta el doble carne! ¿Dónde está el doble carne, güey? ¡Vamos, no payasos! No se habrá escondido, güey, el doble carne, güey ¡Doble carne! ¡Doble carne! ¡Doble carne! ¡No, güey! Ya está escondido ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, güey? La neta, ya no lo encontré Vamos a cenar Los dos mejor, güey Las hamburguesas, güey Vamos, ya no lo encontré, güey ¡Ey, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas, güey? Estabas de heladito ahí Por eso no me veía ¡Aaah! Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Hola No creerás el increíble mensaje del gran patriarca ¡Ando bien cachongo! ¡Saquen las put! Momentos que sí hubiesen sucedido en la actualidad serían funables Número 1 Ese, vienes aquí, vienes aquí No, 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 no ¿Por qué, por qué? ¡Aquí! ¿Por qué corre más su moto, lío? ¿De tenis? ¡Es que esta moto es negra! ¡Y tienes chupa de lo que va! ¡Hola, chaval! Pues bueno, así quedó el corte de hermafrodita Esto eran hechos artesanalmente Al parecer vendían este y el negro que está al fondo O sea, el casco Y además, no sé si usaban pilas o qué Porque vean, esta buena Stacy traía pilas Era con cabello real en la barba y en la colita O sea, en la colita de arriba Aquí está el Dr. Doom La chica llamas a mí Y no mueve Pero llegamos a una de las firmas Y al seguir caminando en la convención Nos encontramos firmando al mismísimo Daniel Viz Claro, y eso es lo que hay Yo me vine en una bolsa de plástico el otro día Que hacía un chingo de frío Y me metí al cuarto de tu jefa Y se lo vendí como un bonáis ¿Quién responda? Varias intentos que más se han hecho durante el día ¿Patera? ¿No? ¿Quién es el patera? El que te metió en la perga entera ¿Quién es la tu puta madre? ¡Lo vamos a lichar, ya ves! Por favor, los amigos de este compañero Estaban jugando congelados Y lo dejaron ahí hace como unas horas Por favor, que vengan a descongelarlo Porque el pobre está esperando a que vengan y lo descongele Ranking de edades de mujeres que besaría No podían vivir con su fracaso ¿Eso a dónde los llevo? ¿De vuelta a mí? Saludos a Ana Valero Que es la Gamorra de la Mesa Es un personaje de Guardián de la Galaxia Ah, sí, Gamorra Ok, Gamora Dice, porque su papá la cambió por una piedra Hijo de su puta madre, güey Hijo de su puta madre ¡Es el nuevo y duele! ¡Es el nuevo y duele! A ver, ¿a ti sí te gustan las gorditas? Yo le he dado a gorditas, sí, claro Sí, 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 o sea, también merecen Eso no me cabe duda, ¿eh? Claro que merecen Una dieta Una vida digna Lojevas, lojevidad Lojevidad Salud cardíaca Balleras de su talla Sí, 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 sí merecen varias cosas ¡Y aquí en mi gran final! ¡Terranator, el coche más poderoso que ha existido! Con tracción 4x4 y dos turbomotores ¡Este sí es todoterreno! ¡Las! Ah... A capela, no creo que te quepa entera, Sammy súbete... ¡Vamooo! ¿Sabes lo que me ha tocado Mario? Sí, y Kono Super Prime. ¡No! ¡No lo juro! Carajo... Qué hermosura... Lo sabía... Es exquisito... ¿Qué tiene? Es una IA, no va a rebelarse... Su deber es obedecer, ¿no? ¡ESOS ME ENSALVAN DE LOS NEGOS! Antonio Faust diciendo esto... Los narcos... Todos los narcos... Todos los narcos... Que me regalen dinero... Cuatro horas después... Los narcos dan 10 pesos... Yo pa' qué chingo quiero 10 pesos... And I think to myself... What I want... I wish it... I was good enough... Abraham... 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 Amor, niños... Ya llegué... Y bien me dijo mi abuelito... Usted no se fije... Si está bonita... O si está acá... Buena... Usted fíjese cuántos vergasos aguanta... Y pues... La neta... Si... Es un problema... Baby, I'm not tired... You can go nowhere... We can hide if I... Never... Todo es ti, pero lo que me mata Échale a mi yaqui, y si se quiere ir Pues que le vaya bien, a mi nadie me grita La luz se puso en verde, y si no se ha marchado Es porque usted no quiere Quiero acabar ya, quiero acabar ya, quiero acabar ya, quiero acabar ya, quiero acabar ya